Este es el amanecer en el bosque de las Atenuatas, son poco más de, son que como las 5 de la mañana, 5 y cuarto más o menos, al fondo el Valle de Ojos Negros hacia allá, aquí la cabeza de Julio, por acá la capa marina que cubre totalmente Ensenada, aquí al fondo lo que se ve es precisamente la bufadora, la bufadora allá al fondo, aquí Ensenada, y aquí abajo debería de estar Ensenada, pero la capa marina lo cubre total y completamente, total y completamente, estamos a cerca de 700 metros sobre el nivel del mar, en este que es el primer campamento, el primer campamento en el bosque de las Atenuatas, aquí está toda la banda, Viva México, un saludo Ensenada, saluditos dicen, y bueno, vamos a terminar, con este 360, Increíble, fantástico, a sólo 20 minutos de la ciudad.